Acepta nuestro amor, acepta mi amor, aunque hay momentos en que dudas de tu encanto, aquí estamos tus ángeles que te apreciamos siempre. He venido yo, Chamuel, para recordarte que nosotros nunca te juzgamos ni te retiramos nuestro afecto, puesto que somos reflejos de Dios y solamente podemos dar amor. Sí, claro que vemos tus conductas humanas y sabemos que hay momentos en que no te sientes muy bien respecto a algunos de tus patrones, pero ellos te sirven para un gran propósito. Si no, no seguirías repitiéndolos. Es más útil sentir compasión por ser quien eres, en lugar de recriminarte por alguna conducta de la cual te arrepientes. Piensa en algún ejemplo de tu vida. ¿Cuál fue esa experiencia de aprendizaje más útil para ti? ¿Cuándo una persona te ha criticado o te ha castigado por una acción que realizaste? ¿O cuando alguien quizá escuchó con paciencia tu razonamiento y ofreció mostrarte alguna alternativa? Considera cómo aplicar tus aprendizajes en tu relación contigo mismo. Acepta con gentileza todo lo que eres, todos tus patrones de conducta. No deseches nada tuyo, porque todo es esencial en el proceso de reclamar tu santidad y tu identidad amorosa, tu origen. Guíate con ternura, con nuestra ayuda si lo deseas, solo clama a nuestra presencia y allí estaremos. Yo estaré encantado de llenar tu corazón de amor, para que aprendas lo que es y lo que se siente, amarte y valorarte como el ser magnífico que eres, como una semilla que está apenas brotando en la dirección de los rayos del sol. Repite, mis ángeles me aprecian de forma incondicional, soy digno de amor, extiendo siempre compasión hacia mí por todas las cosas que he hecho o dejado de hacer. El amor me cura muchísimo más rápido que el juicio. Te invito hoy a encender una vela color rosa. Vas a encenderla el día martes en las horas de la noche, entre las 10 y las 11 de la noche. Vas a acompañar esta vela con miel, una miel lo más pura que tengas, y vas a llenar esta velita rosa de miel. Vas a encenderla y vas a aclamar a mi presencia, y vas a pedirme con todo tu amor. Amadísimo Arcángel Chamuel, entidad celestial y protectora del amor, enséñame a amarme, enséñame a recordar la esencia de mi alma, a reponer a reponer a mi espíritu del amor, a confiar en mí, a ser compasivo conmigo mismo, a entender y a saber cómo debo amarme. Confía en estas palabras, que yo siempre estaré ahí, llenándote de amor y enseñándote a amarte como el ser puro y valioso que eres. Gracias. 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 Gracias.